Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y estoy aquí intentando cazar a la hembra a esta hembra de ahí a una hembra de chifo pero no hay manera, no puedo cazarla le he puesto la red con una gambita que sé que le gusta pero no hay manera, llevo dos horas aquí y no hay manera de cazarla ya lo he intentado con muchas cosas pero no hay manera, todos entran menos ella la que quiero que entre no entra quiero meterla en el acuario nuevo que ya he metido a la otra hembra y está ahí sola y parece que está un poco estresada la veo muy nerviosa no sé y estoy intentando cazar a la otra pues para que éste no esté aquí sola está acostumbrada a estar con muchos peces y ahora de repente la he puesto ahí sola pues parece que está un poco estresada vamos a ver si ésta se mete ahí está y no hay manera de que se meta quiero separar las hembras porque tengo ya super población en este acuario porque como no paran de criar pues y no hay manera de meterla aquí está Oscar, acaba de llegar el informático estoy intentando grabar a ver si se mete ahí y puedo cogerla pero no hay manera venga métete dentro será posible la forma de capturarla es ponerla de ahí y esperar que se meta ya sola dentro sí porque hay una gambita hay una gambita y le encanta y todos los peces entran menos ella ahí está la trampa sí todos los peces entran menos ella ahí está la trampa mía ahí está pero no pasa de largo pasa de la gambita la mía de reojo entra ay 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 ¿quién entra? no entra pasa de la gambita no puede ser esto ya no sé qué hacer ¿dónde se ha metido ahora? ¿dónde se ha metido? ¿dónde se ha metido? una gambita que parece ser que está otra vez embarazada bueno y la otra también las dos están embarazadas y por eso quiero separarlas pues aquí ya está bien la cosa bueno pues nada intentaremos a ver si los puedo coger y a ver cómo puedo cogerlo ya cuando lo coja pues ya seguimos para mí iba a ser un buen rato pero para vosotros será un segundo hasta ahora bueno pues por fin lo conseguimos después de un buen rato se ha metido y encima sola porque yo pensaba que me llevaría algún pequeñito y no se ha metido sola y no había nadie y la he podido cazar por fin ya está en su nuevo hogar están las dos hembritas aquí y aquí se van a quedar esto va a ser un acuario solo de hembras porque es que si no empiezan a criar y vamos no paran la veo bastante contenta los que no están tan contentos son los machos del otro acuario y tenemos la otra allá arriba allá arriba se me está por arriba bueno pues hasta aquí este vídeo en próximos vídeos os veréis que voy a comprar unas curidoras y alguna otra en mitad y la pondremos ahí también vale espero que os haya gustado el vídeo hasta otra amigos y